para dar una mirada de los desafíos legislativos de estas últimas semanas previo al receso también de algunos temas políticos, investigaciones en curso, quereñas incluso, estamos junto al senador del Partido Socialista Fidel Espinosa. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara, un gusto saludarte de acá, de la capital de nuestra hermosa región de Los Lagos. Por cierto, siempre ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Me imagino que ahora, con días bien convulsionados a propósito de la querella que presentó en su contra el ex ministro Giorgio Jackson, ¿cómo la ve usted? ¿Mantiene el odito? Yo me siento, la verdad, que muy tranquilo. O sea, cada día que pasa, me da más la razón de que mis denuncias que he efectuado en su momento fueron denuncias acertadas, que no fueron al boleo. Fui de los primeros parlamentarios en mi calidad de presidente de la Comisión de Vivienda, del Senado, que planteé que este tema de las fundaciones era un escándalo, que iba mucho más allá de democracia. Cuando ya entonces me pretendieron silenciar, diciéndome que no era así, que yo estaba exagerando la nota, el tiempo me ha ido dando la razón. La mejor demostración de ello es que tenemos dos personas, ¿no es cierto?, que están privadas de libertad en Antofagasta, el ex-Seremi, Contreras y Andrade, que fue la pareja entonces de la diputada Catalina Pérez, y en las últimas horas, incluso después de la querella presentada por Giorgio en mi contra, ha caído una tercera persona ligada a Revolución Democrática, que es la concejala por Antofagasta, Paz Fuica, lo cual demuestra obviamente que mis apreciaciones, bajo punto de vista de algunos, pretendieron dañar y oradar la honra de nadie, sino que decir claramente que aquí este era un escándalo, y que en el caso de Giorgio, a quien jamás le he imputado un delito, pero sí le he imputado la responsabilidad política que tiene él y Crispi, porque como lo he dicho en cada entrevista, ha quedado y no me voy a desarcir de aquello. Ellos fueron los formadores de estos jóvenes y llegaron a cometer este tipo de actos a través de las fundaciones, con un área bárbara de tanta sensibilidad como la línea de campamentos precarios del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, yo no me retraigo de aquello, pero sí quiero decir algo porque también sería poco coherente no plantearlo. Respecto al robo de computadores, si bien yo no le imputo a él la responsabilidad en aquello, yo tengo plena claridad que ese robo de computadores es lo más sospechoso que ha ocurrido en los últimos años en la historia política de nuestro país. Por tres razones. Uno. Y la caja fuerte. Y la caja fuerte. Porque ese robo de base genera 24 horas antes, o menos de eso, de que llegara la PDI a llanar el Ministerio de Desarrollo Social, porque ya había una orden para llanar. Segundo, porque los falsos, los sobrinos de Jackson, de comillas, hablan con un doble Jackson, con el guardia en particular, y eso ya es sospechoso. Después, los ladrones de los computadores llevan los computadores bajo la contratación de un sistema de Uber para trasladarlos. Que usted sabe, deja huellas que son irrefutables. Y como si eso fuera poco, pagan con transferencia bancaria. O sea, para mí todo eso fue un tongo. Ahora, ¿quiénes están detrás de ese tongo? Lo que la justicia tiene que determinar no soy yo. Pero, por eso digo yo, hay una equivocación en presentar una querida en mi contra, pero yo la tomo desde el punto de vista que es un derecho que él también tiene, que él considera que su honra ha sido mancillada, bueno, tiene el derecho de hacerla, pero yo voy a demostrar que cada mis dichos fueron, cada uno de mis dichos fueron críticas políticas, y como ellos me han exigido públicamente pedir excusas públicas, yo les digo lo siguiente, las excusas públicas se dan cuando se termine una investigación. Esto está iniciándose. Esto va a ser una investigación de larga data, de largo aliento, por lo tanto, si el día de mañana logra demostrar que nunca supo del tema del caso convenio, no sabía lo de las fundaciones, no sabía lo de democracia viva, a nadie se le va a caer el apellido por pedir disculpas, pero dejemos que eso pase, dejemos que se investigue, no me empiecen a presionar ahora, ante un acto que está recién iniciándose a nivel nacional. Ahora, justamente, si usted se adelanta, porque el abogado del ex ministro ha manifestado que ellos estarían dispuestos a recibir una disculpa pública sincera, su parte. ¿Usted descarta eso también? Yo lo descarto, pero no por soberbia, yo creo que a nadie se le va a caer el apellido por pedir disculpas a Bárbara, pero yo no quiero pedir, porque él... Usted sigue obteniendo lo mismo, porque se ha disculpar, dice usted. Dos cosas que son absolutamente falsas, y quiero clarificarlas a través de esta entrevista. Ellos primero dicen que yo señalé, no sé, porque él era líder de una banda criminal. En ninguna parte de mi tweet dice banda criminal. Yo digo que es el líder de una banda, y me refiero... Tú mismo me entrevistaste, cuando la otra vez te lo dije en un medio radio, yo le dije, claramente, él es el líder, junto con Crispe, de haber formado esta banda de personas que llegaron a cometer estos actos directos. Eso no le imputa a él un delito. Ser el líder de algo. Yo también he formado a un montón de líderes políticos jóvenes en mi zona, que si cometieran delito también me lo imputarían a mí, porque dirían, oye, como Fidel Espinoza. Ellos formaron a estos jóvenes que fueron a delinquir, lamentablemente. Eso a él no le da una connotación penal, pero sí responsabilidad política, que fue la que yo siempre dije. Por lo tanto, cuando tú me preguntas eso, yo digo, claro, ellos han insistido en el tema de las disculpas, yo no las voy a dar hasta que la investigación así determine que él no tuvo responsabilidad de ningún tipo. Pero quiero decir la segunda imperfección que tiene él en sus acusaciones que hacen una entrevista al diario del país. Él dice, el senador Fidel Espinoza, además, me acusa de cinco delitos en la querella. Eso es faltar a la verdad y querer jugar con la inteligencia de los chilenos. Lo que hace el abogado Sergio Coronado en la querella es ampliar la querella a otras personas, ante ello él. ¿Por qué? Porque él era el ministro secretario general de la presidencia cuando se flexibilizaron todos los mecanismos que permitieron que las fundaciones recibieran plata diesta y siniestra, sin ningún tipo de control, sin boletas de garantía. Entonces, lo que hace la impresión de la querella es decir, en el marco de estos cinco delitos que se están investigando, hay que ver qué eventual participación tuvieron esta persona, esta otra persona, entre ellos él. Porque él, como cualquier ciudadano, también tiene el legítimo derecho de ser investigado, como yo también aquí en mi zona. Acá fui investigado siete años por la por la fiscalía, porque un abogado de la UDI dijo que yo había cometido tráfico de influencia en un tema de no sé qué tipo. Siete años. Yo tuve que abrir mis cuentas. Yo mismo, voluntariamente lo hice, abrí mis cuentas. Eso me significó siete años de mi vida estar sometido a una investigación, pero aporté la investigación. Ellos no han aportado nada. Ellos no han aportado ni con un teléfono, no han aportado ni con un computador para decirme, yo quiero, me refiero a ellos, a él y a Crispi, yo quiero aportar con esta investigación. Yo el llamado que hago es a eso, que si avancemos hacia allá para que esto sea más rápido, bienvenido sea. Yo repito a él, no le he imputado los delitos, pero sí le imputo hasta el día de hoy una responsabilidad política de la que no se pueden desligar. Porque estos jóvenes, todos eran amigos de ellos, con ellos se formaron cien reuniones en las casas de Inuniova con estas personas que fueron a cometer estos actos. Senador, ¿cree que había un súper mal manejo comunicacional por parte del gobierno, del oficialismo, porque desde inmediato, una vez conocida esta querella, algunos dicen tiene todo el derecho a hacerlo, otros dicen quizá llegó a revolver más las aguas, pero de inmediato su partido sacó una declaración respaldándolo a usted. Por otro lado, el Frente Amplio después saca una declaración criticando su partido por respaldarlo, entonces esto se empieza a tomar un espacio de discrepancia interna en el oficialismo que podrían no estar. Mira, Barbara, mi intención, bajo punto de vista de algunos, que haya una que haya una animadversión o una tensión en los ánimos entre socialismo democrático y el Frente Amplio, porque eso le hace mal al país. Yo no quiero eso. Yo quiero que saquemos adelante las leyes, que es lo que la gente quiere. La gente está aburrida en la pelea política. La gente quiere que nosotros estemos abocados a los temas que hoy día nos afigen. Fíjate que aquí en Puerto Montt, ayer ocurre el cuarto, la cuarta tragedia que nunca había ocurrido, porque ustedes siempre hablan de Santiago, pero en las regiones ya está ocurriendo cuatro delitos. Nosotros entrevistamos al alcalde y gobernador de regiones todo el tiempo. Sí, sí, correcto, pero me refiero no a ustedes como como programa, sino que me refiero a los medios de Santiago, generalmente de Santiago, pero aquí en las regiones están ocurriendo tragedias en los temas de seguridad. Ayer murió la cuarta persona con un en un tiroteo en un taxi colectivo. Hace días, un chico de diecinueve años fue baleado en una población, en una aplicación de de estas de de venta de de Dios ya. Entonces, mira, la gente quiere que nos aboquemos a esos temas, a los temas de verdad, no, no la pelea entre nosotros. Yo voy a seguir luchando contra la corrupción y la querella de George no me va a silenciar en absoluto, o sea, no me va a temorizar, voy a seguir en la misma línea, pero también en la misma línea voy a seguir apoyando los proyectos del gobierno que vayan en beneficio de la gente. Mi voto no se condiciona porque me me haya querellado George Jackson, como alguien lo dijo de la UDI el otro día, no, sabe qué, se paran las reformas porque George Jackson querelló a la directiva de la UDI. Yo creo que eso no le hace bien al país. No tiene nada que ver el problema personal que tiene Jackson, digo que el personal político, con las instituciones. Por eso el error de del presidente ese Martino Diego Vela, de Revolución Democrática, de institucionalizar esto, de notificar a la presidenta de partido que estoy querellado. Yo valoro la declaración de la presidenta de partido, de la directiva, que me dio un total respaldo. ¿Por qué? Porque yo he sido consecuente con el gobierno. No hay nada que pueda decir, Fidel Espinosa ha sido una persona díscola, ha sido un parlamentario que vota en contra del gobierno, yo estoy a favor de todas, voto más que ellos del Frente Amplio, a favor del gobierno, los temas de seguridad, yo no han votado a favor del gobierno, yo he votado todas las leyes de seguridad que le ofrecen a nuestros compatriotas mayor seguridad en momentos de crisis que ellos mismos. Bueno, justamente los temas complicados dentro del oficialismo no solo tienen que ver con este caso que hemos estado conversando. Las discrepancias que tienen en materia de seguridad respecto a votos, hay proyectos que han votado, se han aprobado con votos de republicanos en vez del Partido Comunista. Discrepancias en cuanto que hay un grupo parlamentario que está pidiendo la salida del general director de Carabineros, siendo que el gobierno lo ha respaldado. Un grupo que está pidiendo que no se reviertan las pensiones de gracias, siendo que el gobierno había manifestado una intención de avanzar en esa línea, cosa que no ha ocurrido ahora. ¿Cómo ve eso? Porque las tensiones no vienen solo por este caso concreto, sino por muchos otros, casi todos vinculados a seguridad, que es el tema más importante ahora. Yo considero dos cosas que son, y quiero dejarlas claras. Así como no me gustaron las declaraciones de Yáñez cuando él pide la inhabilidad de los fiscales, porque él dice, estos dos fiscales, yo los quiero inhabilitar a Armendar y a John, los quiero inhabilitar porque para mí ellos tienen un sesgo con Carabineros. O sea, yo parto sobre la premisa que un fiscal no puede tener un sesgo sobre nadie, porque ni sobre las instituciones, ni sobre las personas, porque si no partimos mal. Porque si hay un fiscal que tiene un sesgo sobre alguien, va a ser una persecución que no es objetiva. No sé si me explico. Yo no quiero compartir. Por eso me parece bien la salida que tuvo Ángel Valencia, que está acá en Puerto Montt, hoy día justamente con quien vamos a conversar en un rato más, en la cuenta pública de la fiscal regional Carmen Gloria Vinter. Pero tampoco, así como no me gustaron ese punto de vista del general director de Carabineros respecto a los fiscales, porque no es bueno que tengamos ese nivel de desconfianza, tampoco es bueno, por el otro lado, que se haya buscado este momento de la crisis mayor de seguridad que tenemos en el país, cuando estamos viendo lo que está pasando en nuestros países vecinos. Si oigan, no tengo, no, alguno dice, no, ayer yo, yo escuchaba cuando mi amigo Gonzalo, que yo le tengo un profundo cariño, y decía, no, en Chile, en Chile hay crimen organizado, pero no hay carteles. No sé cuál es la diferencia todavía en la esencia, cuando ya estamos viendo que el crimen organizado está provocando estrago. Entonces, o cuando la ministra Tobás dice, estamos años luz, poco menos, de Ecuador. Ojo, estamos años luz de Ecuador. Ecuador, yo estoy en el parlamento andino, Bárbara, yo participo con los ecuatorianos del parlamento andino como miembro integrante del parlamento chileno, y ellos cuentan, por ejemplo, que le acaban de matar a un candidato presidencial hace poquito, asesinar a tiro por el narcotráfico, porque quería combatir, ¿no es cierto?, de ser presidente del narcotráfico. Bueno, ese tipo de actos, que uno los veía como lejano en Ecuador, también los veía en lejano. Nunca había ocurrido un atentado a un político, y el narcotráfico se fue tomando, ¿no cierto?, las poblaciones en Ecuador, eso mismo está ocurriendo acá, porque nuestras fronteras no están recuerdadas, porque nuestros puertos están llegando droga por todos lados, y porque además nuestro estado no ha funcionado, cualquier gobierno. Tuvimos una máquina, tú lo sabes, una máquina que es la que detecta la entrada de droga al país, que estuvo en mal estado tres años en el puerto de San Antonio, que es el principal puerto de entrada de la droga al país. ¿Y eso qué ha significado? Que hoy día tengamos la población juvenil de 15 a 25 años con mayor consumo de drogas en Latinoamérica. Esos no son inventos míos, son datos estadísticos que están estipulados, ¿no es cierto?, en las cifras. Por lo tanto, tenemos un problema grave de seguridad, por lo tanto, tampoco yo considero que sea el momento de que la Fiscalía diga, voy a formalizar a la máxima persona que está a cargo, obviamente, de la seguridad por los hechos que ocurrieron, que fueron lamentables, obviamente, pero que tienen también otros nombres, otras caras, y que hoy día a él le corresponde asumirlas, al general, ya me refiero en particular. Es desconcentrarlo de sus labores esenciales, que entregarle a Chile mayor tranquilidad, porque lo que se está viviendo hoy día no lo miremos a huevo, es un problema grave, está llegando a las regiones, estamos teniendo en regiones delitos que antes no hubiéramos pensado, sicariatos, van a asaltar a las parcelas a las familias, esas cosas ocurrieron en Santiago, y están ocurriendo ya en nuestras regiones, y eso debe preocuparnos a todos. Y ahora, ¿usted ve que realmente está en ese sentido de urgencia? Porque el gobierno ha logrado la aprobación de muchos proyectos de la agenda legislativa, varios de los que yo mismo recesaron antes, pero finalmente ahora están aprobados, pero ¿qué falta o qué otra cosa se puede hacer? Tal como usted dice, está el crimen organizado en la Corte de Figo avanzado muchísimo más de lo que quizá se quiere reconocer, o lo que sería recomendable reconocer, pero llegó un minuto en el que ya es demasiado tarde. El presidente Boric ha sido el presidente que más leyes de seguridad ha sacado en dos años, incluso más que los gobiernos de Michel Bachelet, de Sebastián Piñera, pero eso no lo es todo, podemos sacar cien leyes de seguridad, pero tienen que tener aplicabilidad, tenemos que tener un mayor control del crimen organizado, no es posible, por ejemplo, que las cárceles de nuestras regiones estén llegando a los altres de Aragua, ¿sabe por qué? Porque van a contaminar a todo el resto de la población penal, o sea, tienen que O sea, sirven como centro de operaciones, Teto, casi más que afuera. Se generan como centro de operaciones, empiezan a infiltrarse en gendarmería, comienzan a cometer actos, ¿no es cierto? Como lo mismo que ocurrió en Ecuador, en donde el líder de esa banda terminó comprando a los gendarmes y lo liberaron, ¿no es cierto? Y generaron este caos político en Ecuador tremendo, entonces, aquí tienen que haber cárceles especiales para el crimen organizado, gastemos en eso recursos, yo creo que nadie se va a oponer a que del parlamento robemos recursos para que tengamos cárceles especiales para crimen organizado, ¿no es cierto? Cárceles también con nuestros presos. Un preso en Chile le cuesta al Estado ochocientos mil pesos al mes, un reo, nacional o extranjero, y gastamos en educación cien mil pesos por alumno. Entonces, ahí tenemos un problema porque nuestras cárceles se están transformando en la cuna de la delincuencia, siguen operando desde adentro porque ni trabajan siquiera dentro de las cárceles. En otros países ya se está abordando la idea de cómo lo laboral lleva a consumir el tiempo ocioso dentro del centro penitenciario para producir para el país y también para sus familias de Dios mismo, que no se trata de que trabajen gratis. Entonces, hay muchas cosas que podemos avanzar, pero por sobre todas las cosas igual hago un llamado porque aquí siempre el legislador es el culpable en este país. Oye, no, es que la ley debiese ser aquí. Nosotros hemos avanzado muchísimo en leyes contra el crimen organizado, pero la aplicabilidad no la hacemos nosotros. La aplicabilidad a las leyes, la persecución penal, el Ministerio Público. Pero quien tiene que aplicar las leyes duras para que estos temas comiencen de una buena manera a flaquear, a bajar y sepan que Chile no es gratis venir a cometer un delito, son los jueces. Y cuando el juez no aplica leyes severas, obviamente ellos ven en Chile un campo fácil de venir a delinquir después o salir del país porque quedan en prisión con arresto domiciliario y se arrancan, arresto domiciliario parcial y se van, y después cuando los citan ya no están, pero están delinquiendo en otro punto del país. Porque los delincuentes, cuando tú le aplicas una medida en una comuna, se trasladan a otras y le aplicas medidas fuertes en una comuna. Entonces, la delincuencia es muy, de mucha movilidad. Bueno, justamente en esta falla de los eslabones, algunos podrán decir carabineros, no es el eslabón que está fallando porque cuando vemos personas que tienen incluso cientos de detenciones previas, claro, o sea, hicieron su trabajo, los detuvieron, los llevaron. Algunos dirán, quizás no con el procedimiento adecuado, no con las pruebas adecuadas, pero algo está pasando que tenemos ahora hasta personas con presiones de gracia, de hecho, condenadas por agresiones. Bueno, si hay errores que se han cometido, hay que reconocerlos. Yo he sido también crítico en aquello, o sea, yo estoy contra los indultos. Si alguien, si el presidente uno arriesga, creo yo, una presidencia con los indultos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Bárbara, la pregunta que nos debemos hacer con este señor, Luis, no sé cuánto. Luis Castillo, el insurrecto. Luis Castillo, indultado. Y ya antes había desafiado al país con sus dichos saliendo de un centro penitenciario. Lo indultaron. Y el día que lo indultaron sale dando un mensaje que todos sabemos que era un mensaje tremendamente agresivo desde el punto de vista delictual. ¿Qué terminó haciendo? Participando en un secuestro y hoy día de nuevo con prisión preventiva. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese Luis Castillo u otro indultado por el presidente en dos mil veintidós, en diciembre del dos mil veintidós? ¿Qué hubiera pasado si hubiera asesinado a ese secuestrado? ¿O qué hubiera pasado si hubiera asesinado a un carabinero en funciones? ¿Se hubiera terminado el gobierno? Entonces, indultar debe ser una herramienta excepcionalísima, no una generalidad. Eso es lo que yo creo. Como también creo y considero que es violento a un profesor que educó cincuenta años en la sala de clases, sacándose el amurio en invierno, en verano, y sacó una pensión mísera de doscientos, trescientos mil pesos, que vea que una persona que participó en actos tan violentos como fueron los del estallido, aparezca hoy día, ¿no es cierto?, con pensiones de gracia. No lo comparto, no lo comparto porque en este país, incluso, las personas que sufrieron tortura en aquellos años, que sufrieron prisión, y que tienen hoy día una mísera pensión de doscientos mil pesos, no le alcanza para vivir, y vive en condiciones inhumanas, pero sí, estas personas que cometieron delitos, que estuvieron a punto de, o sea, que no tuvieron, no trepidaron en en destrozar la propiedad pública y privada al estallido, eh, estén con pensiones de gracia. Yo no lo comparto aunque sea socialista, y aunque mis dichos causen resquemores dentro de mi propio sector, no lo puedo compartir, y no puedo callarlo, porque callarlo significaría ser cómplice de aquello. Pensiones que además fueron recutadas, sacaran al quinientos mil pesos, bastante por sobre las que usted mencionaba en los otros casos. Senador, una última cosa, ya que estamos a pocas semanas del receso legislativo, ¿ve realmente posibilidades que hayan acuerdos en las materias más relevantes en salud, en pensiones, más relevantes o más urgentes? Porque en realidad todas son importantes. Bueno, yo creo que habría que preguntárselo a Salaquía, porque yo creo que Salaquía se transformaba en la casa de todos, más que la constitución nueva que queríamos que sea la casa de todos. ¿Y usted, ¿usted participó en esa comida? Jamás, jamás. Bueno, primero no me invitaron, porque saben cuál es mi posición, y jamás hubiera participado. Te lo digo con mucha sinceridad, jamás hubiera participado, y menos con ese personaje cuestionado. Entonces, por lo tanto, lo que yo creo es que hay que llegar a acuerdos, pero esos acuerdos requieren de conversaciones previas, entre el mundo político, el mundo empresarial, entre ministros parlamentarios, pero no en la casa de una persona como Salaquía. Eso tiene que ser de cara al país, en un ministerio, en el Congreso mismo. Esta semana tuvimos el Congreso con empresarios de la vivienda, viendo los temas, cómo mejoramos la situación en los temas de la vivienda, que están complicados en algunas materias, ¿no cierto?, en el país. Pero se hace de cara a Chile, no haciéndolo entre gallo y medianoche, porque esto no se hubiera salido si no hubiera habido una investigación periodística de CIPER Chile, eso hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, repito, yo tengo confianza en que vamos a acercar posiciones, que no sea un número más, un número menos, que no nos permita llegar a un acuerdo para una reforma provisional que es necesaria, porque Chile requiere mejores pensiones, y así seguir avanzando en otras materias, pero no siguen cometiendo errores. Esto de hacer aquello contamina las leyes. La ley de pesca la contaminaron. Una ley que queremos superar, lo que pasó en el 2013, se reúnen con los empresarios salmoneos, está bien, pero dentro de los empresarios salmoneos están señores, Sarkis, participó en toda esa ley corrupta en el 2013. Entonces, ya eso le provoca un daño a la nueva ley de pesca que el propio presidente lanzó con bombo y platillo, y de muy buena manera, en la en la galeta de Quintay hace veinte días atrás. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Bárbara, que esté muy bien. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.co. venezajan. Pero no en no. ... ... A